Ventana de partidos aplazados y para el Burgos Club de Fútbol la oportunidad de recuperar ese encuentro en su día pospuesto ante el Unión Popular de Langreo. Con todo, y si gana, el Burgos Club de Fútbol podría ponerse líder de su grupo en la categoría de bronce. Bienvenidos al territorio blanquinegro. Bienvenidos a BCF Zone. Un duelo por las primeras plazas del grupo aguarda este sábado al Burgos Club de Fútbol. Los blanquinegros preparan el partido con mucha intensidad, conscientes de que una victoria daría el liderato del grupo. Julián Calero no podrá contar con Aitor Córdoba, aún no recuperado de la lesión sufrida hace unas semanas. Además de la ausencia del central vasco, persiste la duda de Miki Muñoz. El catalán se quedó fuera de la lista de convocados ante el Covadonga por molestias y aún sigue sin entrenar con sus compañeros, por lo que podría ser baja por segunda semana consecutiva. Por su parte, el langreo llegará con tres ausencias por COVID-19 y sin un miembro de su cuerpo técnico que estará aislado por haber estado en contacto estrecho con un positivo por coronavirus. Una situación algo mejor que la vivida la semana pasada ante el Sporting B. La pelota rodará a las 5 de la tarde del sábado. Al fondo, el banquillo y en el horizonte un partido que debería haberse disputado. Analizamos a la Unión Popular del Angreo en nuestro scouting. En una semana en la que el calendario marca descanso para la segunda B, el Burgos Club de Fútbol tendrá que recuperar el partido aplazado en su día por el COVID, no sin polémica, ante la Unión Popular del Angreo. La situación clasificatoria antes del partido deja a los asturianos segundos con 7 puntos y a los hombres de Calero con 6 en la sexta posición. Sin embargo, la máxima igualdad del grupo permitiría a los blanquinegros colocarse como líderes si consiguen la victoria. Los del Principado han cambiado bastante su plantilla con 13 caras nuevas y otras 13 bajas, dejando un equipo remozado a los mandos de Ángel Rodríguez. El leonesa afronta a sus 48 años su primera aventura como primer entrenador después de haber sido ayudante de Paco Herrera y Víctor Muñoz en equipos como Zaragoza, Valladolid B, Las Palmas, Sporting de Gijón, Villarreal B y Celta de Vigo. En Liga no conocen la derrota después de ganar a Oviedo B y Valladolid Promesas. Este pasado fin de semana estuvieron a punto de sucumbir ante el filial del Sporting y se salvaron gracias a un gol en los últimos minutos del veterano Miguel Santos que impidió el triunfo de los yogurines de Mareo. El partido se jugará este sábado a partir de las 5 con el liderato en disputa. A menudo pensamos que los futbolistas son solo eso, futbolistas, pero en realidad son también personas con sus dramas, con su vida dentro y fuera del césped. Por eso es importante el trabajo que ha comenzado a realizarse aquí en el Burgos Club de Fútbol con las jóvenes promesas del equipo blanquinegro. De ellos se ocupan desde este año Nerea Martín y Nacho Méndez, son las personas que componen el departamento de psicología del Burgos Club de Fútbol. Ellos protagonizan nuestro segundo capítulo de Historias BCF. Yo estaba en Madrid el año pasado, estaba trabajando en una clínica, soy terapeuta familiar y de parejas y bueno, pues debido a unas circunstancias no estaba del todo a gusto. Me enteré de la opción de trabajar aquí, me presenté y bueno, pues llegué en octubre y cumplía bien el perfil que ellos buscaban, así que aquí estoy. Yo el curso pasado, yo trabajaba en un colegio en Oviedo y al final de curso me entero de la oferta que existe aquí, que se busca un psicólogo. Desde el verano empiezo a trabajar y en el momento en el que empezamos a organizar la carga de trabajo junto con Dirección de Cantera, junto con Alejandro Robles, nos damos cuenta que para las ideas que queremos llevar a cabo nos hace falta una experta en el área familiar. Es en ese momento cuando decidimos abrir otra criba curricular y entonces es cuando de todos los currículum que nos aparece, aparece Nerea y es en octubre cuando se incorpora. En mi caso, al estar con Liga Nacional empezamos haciendo entrevistas familiares, a los de División de Honor no, porque tiene las familias lejos y no se ha podido hacer. Desde mi formación creo que es súper importante conocer el entorno de los chicos y también conocer a los propios padres. Partimos de la premisa de que cualquier jugador, todas las cosas que va a aprender se categorizan en cuatro aspectos, el técnico, el táctico, el físico y el psicológico. Desde que son pequeños, el técnico y el táctico es el entrenador y segundo entrenador el que se va encargando de ello. Hay un punto en el que cuando llegan acadetes, quizás juveniles, aparece ya la figura del preparador físico, en lo que lo físico no solamente está en el entrenador, sino que además hay un profesional de la materia que se encarga de sistematizar y preparar eso. De embargo, también entendemos que en el proyecto que queremos, un jugador integral, lo psicológico no puede quedar en manos de, bueno, esto ya se trabajará de esta forma, sino que tienen que ser los profesionales de la materia los que orienten y marquen las pautas en ese camino. Y es en ese proyecto en el que aparece la figura del psicólogo y se crea el departamento de psicología. Te puedes encontrar de todo. Es así, porque al final son personas y parece que solo por el hecho de ser jugadores de fútbol no tengan problemas, no tengan dificultades fuera de aquí y muchos de ellos las tienen más o menos graves, ¿vale? Pero no deja de ser algo como común y que todos comparten. Entonces nos podemos encontrar de todo. Ahora mismo te voy a hablar de casos concretos, del división de honor. Son chicos que en muchos de los casos la expectativa es llegar a fútbol profesional y esa gestión de esa presión pues varía en el caso. Para algunos es necesaria a la hora de jugar, para otros no existe y necesitan activarse antes de jugar y al final la presión no es algo genérico, sino que es una variable que según el caso hay que ver cómo manejarla. Yo creo que la propia presión a veces viene desde fuera, ¿no? Entonces ahí es cuando también creo que vuelven a entrar las familias y es muy importante conocer si existe una presión externa, ¿no? En la categoría en la que yo estoy todavía están en esa fase en el que sí, algunos pretenden llegar a ser profesionales, pero los padres todavía quizás no lo ven tan claro y lo ven más como un juego, ¿no? Vienen aquí a aprender, a divertirse, entonces no está la presión tan tan clara, pero sí que hay algunos padres que ejercen esa posible presión externa, ¿no? Cuando posiblemente hablamos de un jugador de fútbol, la atención recae sobre un chico que está jugando 90 o 30 minutos en un partido de fútbol y en eso es en lo que nos fijamos. Detrás de eso existen entrenamientos de dos horas durante seis días a la semana, existen chicos que están estudiando una carrera, que nunca pisaron la universidad, existen chicos que salen de su casa y nunca vivieron fuera, es decir, todos esos problemas van a la mochila de cualquier jugador que juega esos 90 minutos. Si existe soledad, no es que exista soledad, es que son personas que si cualquiera de nosotros que no somos futbolistas nos pusiesen en esas situaciones, la gestión de todo eso es muy difícil y más y menos la gestión de la presión. Entonces existe esa soledad, pero es que es normal sentir esa soledad porque están enfrentándose a problemas que hasta el día de hoy muchos de ellos nunca sabían enfrentar. En el fútbol o en cualquier deporte, es que si por muy bien que estés físicamente, si lo mental no hay algo que falla, el rendimiento lo va a notar. Entonces yo creo que como en todo, el psicólogo debería ser como el médico de cabecera, lo que tú has dicho, si te duele una muela vas al dentista y porque si ves que no puedes gestionar algo que está ocurriendo en tu vida, ¿por qué no le dedicas la misma atención? Entonces normalizarlo de alguna manera y ser una figura más porque viene a ser un entrenamiento más, es un entrenamiento mental al fin y al cabo. Creo que cada vez son más las lanzas que se rompen a favor de nuestra profesión de jugadores de primer nivel que cuentan cómo a través de la gestión de problemas psicológicos son capaces de dar un mayor rendimiento y esos ejemplos lo que vienen a ayudar es a romper ese estigma social, esa creencia. Evidentemente por nuestra posición defendemos nuestro trabajo y creo que que se apueste por un departamento como este en este proyecto es otra lanza rota a favor de esta idea y de la importancia de la psicología en todos los campos. Yo tiendo mucho a mi formación y a mi especialización, entonces sí que me olvido un poquito más de la parte deportiva, intento llevármelo bastante a la parte personal porque creo que realmente ahí es donde está el trabajo pero es a lo que afecta luego a lo deportivo, es decir, está relacionado pero desde lo que yo trabajo es esa gestión de las emociones, cómo es uno, es decir, de dónde te viene esta dificultad, una vez más la familia, desde dónde tú vienes y dónde te has crecido influye mucho en cómo tú eres hoy en día y al final está todo relacionado. Yo trabajo mucho desde ahí, es de dónde me enfoco. Yo creo que tanto Nerea como yo estamos considerando una cosa básica que es normalizar la figura del psicólogo en el entrenamiento diario y en la dinámica diaria. Llegar a conseguir esto lo estamos haciendo en la parte más compleja, por decirlo así, que es la parte de División de Honor y de Liga Nacional, que son los juveniles. Poder implantar esta normalidad en toda la cantera es un objetivo y que cualquier problema tan técnico-táctico que se cuenta el entrenador se generalice a problemas psicológicos y que sea normal el poder contactar con nosotros y que se vea como hablar con el psicólogo. Es un entrenamiento más y que no haya detrás esa creencia social de, bueno, es que soy más débil si hablo con el psicólogo. Yo sobre todo que aprendan, que tengan muchos recursos psicológicos porque creo que en general es algo que no tenemos, por la sociedad en la que vivimos siempre hace falta y me parece que están en una edad muy buena para poder adquirir esos recursos y que crezcan tanto como futbolistas como personas. Sobre todo yo eso quiero que se lleven y que consigan a lo largo del año. Pues la verdad es que muy bien, desde que llegué el año pasado, tanto los compañeros y en la ciudad me sentí muy bien, se dio la oportunidad de renovar y tampoco me lo pensé mucho. Es un año un poco extraño para todos, después de tanto tiempo sin competir pues también ves los partidos y ves nuestro día a día de una forma diferente porque intentas aprovecharlo al máximo porque no sabes lo que va a pasar. Sí, yo creo que al final somos unos privilegiados. Nos levantamos cada mañana y hacemos lo que nos gusta. Mucha gente pues este parón pues sí yo creo que lo hablamos entre todos y nos ha venido entre comillas bien pues bueno para valorar si cabe más nuestro día a día. No, para nada, al final ha venido gente nueva, sí que había un bloque importante del año pasado, el entrenador pues también era nuevo, él tenía unas ideas que llevan tiempo trabajando. Ya veníamos de sensaciones buenas, estos dos últimos partidos han sido buenos y yo creo que el equipo va hacia arriba, o sea no ha tocado el techo ni mucho menos, pero sí que tenemos mucho margen de mejora. Hombre, al final es extraño porque preparas toda la semana para el partido del fin de semana sin saber si se va a jugar o no, pero bueno como te he dicho nos tenemos que centrar en el día a día, en venir aquí a hacer nuestro trabajo y luego ya pues al final la situación actual nadie la controla, entonces hay que hacer lo que está en nuestra mano. La semana pasada antes de jugar el partido hay que recordar que ellos eran los líderes, entonces bueno lo afrontamos pues como cualquier partido con respeto pero con la confianza de que si hacemos bien las cosas y estamos bien pues de sacar los tres puntos. Pues muy fácil, muy fácil porque cuando llegué yo me lo pusieron muy fácil, yo creo que cuando ha venido la gente nueva también se lo hemos puesto muy fácil, somos chavales normales que nos juntamos aparte de aquí, hacemos vida juntos y bueno al final nos intentamos ayudar los unos a los otros y más que nada pues ya prácticamente yo ya considero a gente amiga del año pasado, de tantos momentos y seguro que de este año pues también me voy a llevar alguno. Yo salí de casa muy joven, también pues bueno vas aprendiendo, son etapas diferentes de tu vida en las que vas madurando pero sí coincido con Raúl, al final lo que quedan son son la buena gente, los momentos, los compañeros que yo afortunadamente he estado en muchos sitios y puedo decir que tengo amigos en muchos sitios y al final eso es lo que queda. Pues la verdad es que muy bien, yo creo que nos ha sorprendido a todos el tú a tú, un entrenador pues normal que sabe lo que es un vestuario, él ha estado en vestuarios con grandes jugadores, con respecto a la forma de trabajo pues tiene unas ideas muy claras, nos lo dejó claro desde el principio, yo creo que lo importante es que el equipo sabe a lo que tiene que jugar y que con trabajo pues yo creo que lo vamos a terminar consiguiendo. Bueno pues nada pues desde aquí les quiero dar las gracias que al final pues bueno de momento solo pueden venir mil personas al campo pero pero sabemos que si pudieran incluso vendría como el día por ejemplo de la cultu, yo sé que es un año muy ilusionante para todos, para la ciudad, para nosotros y que seguramente que sea un gran año y que al final pues podamos estar todos juntos en el plantillo. Luchar para vencer y sobre todo creer que es posible. Esto ha sido todo en BCF Zone, hasta la semana que viene, adiós. ¡Gracias!